Música Yo sé que a ti te gusta la rumba buena Por eso gózalo conmigo, reina Haceres que volar, eh Yo sé que a ti te gusta, esto es el pica pica Y con la mano pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba y pa' arriba Y con la mano pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba y pa' arriba Mi mecánica con sol Oh, 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 el pica pica Oh, 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 eres una rebata Oh, 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 el pica pica Oh, 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 por eso es que me gusta Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Música Aprovecha esta fortuna Vamos conmigo para la luna Y goza, yo soy cubano Y es una beca, yo no soy italiano Oh, 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 el pica pica Oh, 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 eres una rebata Oh, 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 el pica pica Oh, 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 por eso es que me gusta La noche es la amiga del amor Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!